Saber tiene su recompensa. Dale, tiene premio, va tú, tiene premio, se equivocan en la salida, sí o sí. ¡Salud! 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 ¡No ventajas! ¡Arriba, arriba Benjo! ¡No ventajas! ¡Ahh! ¡Ay supuesto! ¡Muloso! ¡No vas a comer! ¡Yo me gustare! ¡Yo me gustare! ¡No me gustare! ¡Yo! ig respira ¡Bien! 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 ¡Tienes la presión! ¡Bien, Matute! ¡Gracias! 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 ¡Viene Tali! ¡Vale Tali, ¡vale! ¡Vale Tali! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Abrir la cancha, Mateo! ¡Abrir la cancha, Mateo! ¡Abrirla, abirla! ¡Abrirla! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mosa! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡La choreamos! ¡La choreamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!